Bueno, antes de comenzar con el gameplay, quiero decirles algo y es que muchas gracias, la verdad, el video de los de la especial 60 suscriptores acaba de llegar a 50 vistas, 17 likes y actualmente tengo ya 65 suscriptores. Y la verdad, en menos de 24 horas todo eso pasó y la verdad, muchas gracias la verdad, o sea de corazón muchas gracias, no pensé que este iba a ser el video con más likes desde el momento. Así que si este video llega a los 15 likes, a los 15 likes, voy a subir casi todo el video, todo el gameplay del collab que estoy haciendo con mis compañeros, con los participantes. Así que ya saben, 15 likes en menos de 24 horas y subo una parte, casi toda la parte entera del collab, así que los espero. Así que si les dejo con el gameplay. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.